Invitación, muy contento de estar aquí en tu programa. Gracias por venir. Complacido. Gracias por venir, Freddy. Bueno, Freddy, después de tantos años de gobierno del chavismo en Guarenas, ¿qué le propones tú a tus electores? ¿Qué le puedes proponer? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hizo bien el chavismo? ¿Qué hizo mal? Bueno, Vladimir, yo creo que Guarenas está ahorita en un proceso muy esperanzador. Yo creo que el futuro de la ciudad de Guarenas es un futuro promisorio y me siento muy optimista en ese sentido. Uno de los principales elementos que yo te podría decir es que nosotros tenemos muchos años siendo una ciudad dormitorio, una ciudad donde la gente vive y trabaja en Caracas y, bueno, eso le genera, obviamente, molestia, más aún con los problemas de movilidad que hemos tenido en la actualidad. En el año 2018, el presidente Nicolás Maduro emitió un decreto ley donde decretaba a Guarenas como una zona económica especial. Y eso nosotros lo podemos interpretar como mayor inversión, capital nacional, capital extranjero. ¿Y qué se hizo eso? Bueno, eso está en pleno debate legislativo porque hay unos elementos que se están recogiendo. Sí, se están recogiendo una ley en la Asamblea Nacional que va a desarrollar todo el tema de la zona económica especial. Eso va a permitir que nosotros podamos recibir financiamientos, recursos para la instalación de la producción y aguas abajo se va a convertir en empleos para el pueblo. Pero yo te preguntaba antes, Freddy, sobre el balance de lo actuado por el chavismo allá, porque no es que ustedes están llegando hoy. Ustedes tienen ya, digamos, desde el MBR hasta el PSUV, ya tienen prácticamente 20 años allá gobernando, 22 años. Sí, bueno, lógicamente nosotros con el tema de la problemática de los servicios, nosotros tenemos como un punto importante para nuestra ciudad, obviamente, mejorar la calidad de vida. El tema de la recolección de los desechos sólidos es un punto fundamental que el pueblo de Guarenas está demandando y lo hemos recogido en los distintos puntos de opinión que se han hecho en la ciudad. Y en ese sentido, nosotros queremos profundizar ese trabajo en la recuperación del ornato, en la recuperación de los espacios públicos como las plazas, las canchas de nuestra ciudad. Es decir, nosotros tenemos grandes expectativas que bajo esta nueva etapa que está viviendo el país, porque yo debo destacar que nosotros estamos saliendo prácticamente, estamos ya en pleno proceso donde se va a dar el crecimiento económico del país. Ya varios pronosticadores han venido hablando, desarrollando este tema, y eso para nosotros significa que nuestros ciudadanos merecen, demandan, que sus servicios públicos, que también se vieron deteriorados en esta etapa de acoso económico, de bloqueo económico, podamos nosotros ir mejorando. Por ejemplo, un cierto... Freddy, una pregunta con respecto a las gestiones anteriores. Por ejemplo, el caso de la gestión de Rodolfo Sanz, la gestión de Luis Figueroa. ¿Fueron buenos alcaldes? ¿Les dejaron cosas positivas al municipio? Bueno, mira, fíjate tú, nosotros... Todos son mis compañeros de partido. Allí tenemos, por ejemplo, el mercado municipal que se hizo para los trabajadores de la economía informal. El compañero Rodolfo pudo hacer un trabajo muy positivo en ese particular. El compañero Luis padeció la pandemia y la crisis económica al unísono. Y eso obviamente que la agenda principal era la vida del ser humano, ¿no? El tema de todo lo que fuese plan de vacunación. Primero, el plan de la contención del COVID, de toda una serie de medidas que se vinieron aplicando. Y hoy por hoy el plan de vacunación. Es decir, ha sido una etapa dura. Por eso te digo, hay ahorita una posibilidad de generar cambios importantes en materia de servicios, de recuperación de nuestra vialidad. Un plan general de asfaltado y de bacheo que tanto necesita la ciudad. Que de hecho, con Héctor Rodríguez, que debo destacar el trabajo tan importante que en materia de seguridad se ha venido dando, donde prácticamente llevó homicidios y secuestros casi que a cero en la ciudad de Guarena. Después que se daban unas cifras altísimas, donde a veces habían cinco muertos, siete muertos semanales, que nos daba a nosotros, digamos, una cifra roja de más de 30 homicidios. Hoy por hoy, nosotros en nuestro municipio tenemos dos homicidios. Y es parte del trabajo que se ha hecho con Héctor Rodríguez. Con él hemos coordinado lo que es la recuperación de nuestra vialidad como un punto importante de lo que es el avance en esta nueva etapa de cambio. Esta etapa de contraofensiva que nuestro gobierno, desde el gobierno nacional con el presidente Maduro, pasando por nuestro gobernador y con el aporte que yo como alcalde vamos a hacer, en esa unión nosotros vamos a recuperar la calidad de vida de los guaraneros en materia de servicio. Fíjate, tú por ejemplo, nosotros tenemos sectores con problemáticas con agua. Hay sectores que se ven afectados porque, bueno, el vital líquido no les llega con regularidad. Y nosotros vamos a desarrollar en un congreso del agua que ha venido haciendo Héctor Rodríguez con las propuestas que está presentando el municipio, el desarrollo de pozos que nos permitan, por ejemplo, en el caso de Nueva Cazarapa, la reactivación de una planta muy importante que se llama hidrocazarapa. Eso nos va a permitir que más de 20 mil suscriptores del servicio de agua, que hoy reciben agua una vez a la semana, dos veces a la semana, puedan recibir el vital líquido todos los días. Y eso obviamente va a generar un gran beneficio porque, de igual manera, el hecho de que nosotros con pozos profundos podamos nosotros solventar la problemática del agua en estos sectores va a mejorar también la adopción en cuanto al suministro del vital líquido en el resto de la ciudad. Por eso te digo, Vladimir, que cuando tú preguntas qué podemos nosotros ofrecer en esta actual coyuntura, debo decirte que ahorita nosotros vamos a una contraofensiva que es producto, obviamente, de recuperar los espacios que se vinieron deteriorando a lo largo de este tiempo que tuvimos en crisis económica. Fíjate lo que te dice Sigmund González acá, ¿no? Estos chavistas creen que la gente es tonta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir comenzando? Todo el tiempo es lo mismo, 20 años comenzando. Siempre es una nueva etapa, te dice, ¿no? Y te dice Andrés Bello por acá, tiene más de 20 años gobernando y siguen diciendo que van a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos, vamos, por Dios. Si en Guatire votan por ustedes, son unos sinvergüenzas, dice. Bueno, el caso de Guatire no me atañe a mí, ¿no? Pero obviamente que esas son visiones políticas. Esas son posiciones parcializadas, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a la gente que es beneficiaria del programa CLAC, que es un programa diseñado por el presidente de la República, y de igual manera el número de venezolanos que salvaron su vida a través del tratamiento oportuno de la pandemia, lo que representa para hogares y familias. Nosotros vimos otros países donde la situación era dantesca, era una situación bastante crítica. Sin embargo, nosotros en nuestro estado Miranda, en Venezuela en general, con la conducción del presidente Nicolás Maduro, con el apoyo que dieron el gobernador Héctor Rodríguez, las cifras, nos duelen los muertos, nos duelen las personas que fallecieron por el COVID. Pero esas cifras son para nosotros altamente positivas, porque fallecieron pocas personas comparativamente con otras naciones, donde se contaban en millones los fallecidos. Y todo eso obedece a política sanitaria, a un gobierno que obviamente ha interpretado las necesidades de un pueblo que decide por la vida humana y no por la parte económica. Compáralo, contrátalo con Bolsonaro. Bolsonaro entre la economía y la vida de los brasileños decidió por la economía. Donald Trump decidió por la parte económica en lugar de por la vida de los norteamericanos. Nicolás Maduro entre la vida y la economía decidimos por la vida. Y hoy por hoy nuestras cifras son positivas. Eso es un elemento que debemos destacarlo, porque había camas de terapia intensiva, camas de terapia intermedia, todo eso cuesta dinero. Toda esa inversión se hizo desde el Estado Miranda por parte de nuestro gobernador. Es decir, yo creo que esta opinión tiene que verse en un contexto general para decir nosotros qué podemos nosotros dar como positivo en estos 20 años de revolución bolivariana. Y además que todas las cifras internacionales, incluso la ONU, la UNESCO, han venido señalando nuestro desarrollo en la parte social, en la parte alimentaria, que es una realidad. Licenciado José Marín te dice lo siguiente, lo primero que tiene que hacer el candidato de ganar la alcaldía es acabar con las dos principales mafias de Guarena, la que existe en la oficina de tránsito, liderada por su director, y la segunda que existe en las bombas de gasolina. Bueno, nosotros vamos a hacer una revisión de eso. Recordemos que el tema de la gasolina está referido al ministerio. Sin embargo, nosotros vamos a evitar que se generen anomalías, anormalidades, situaciones negativas, cobro de dinero en estas bombas, y obviamente garantizarle a la gente el suministro del servicio mientras se normaliza. Edgar Eduardo pregunta por aquí. Buenas tardes, Vladimir. Vladimir, si eres tan amable, le pregunta al candidato que explique cómo garantiza él que esos planes ya van, ya que sus anteriores no hicieron nada, dice Edgar Eduardo, por aquí. Bueno, nosotros tenemos por materia de tributación una recaudación importante. Con nuestros recursos propios, yo debo destacar esto, con recursos propios, nosotros, Vladimir, vamos a apoyar el emprendimiento. Nosotros vamos a crear un fondo municipal de apoyo al microempresario para fortalecer el emprendimiento. Venezuela demanda la actividad económica, el resurgimiento de nuestra economía. Las instituciones bancarias ahorita se niegan a dar créditos para el emprendimiento y no las están dando. Nosotros desde la alcaldía del municipio Plaza, con los recursos propios, con lo que se recauda por concepto de patente de industria y comercio, nosotros vamos a financiar actividades económicas de costura, de comercio, de expendio de alimentos, de carpintería, talleres mecánicos. Y no solamente eso, tenemos otra propuesta para nuestro sector transporte. Lo llamamos plaza sobre ruedas, que es la posibilidad que tenemos nosotros de financiar la reparación de los vehículos del transporte público, con la finalidad de mejorar nuestra flota de transporte para sectores como los Narangos, para sectores como Ciudad de Elen, donde hay problemáticas con el transporte, para sectores como las terrazas, donde hay problemáticas con el transporte. Nosotros hablaríamos con la línea, financiaríamos y colocaríamos unidades de transporte que nos permitan mejorar el transporte público en la ciudad de Guarena. Lissandro López dice que Freddy Rodríguez es el mejor alcalde que ha tenido en Guarena y lo vamos a llevar otra vez a ser alcalde del pueblo de Guarena. Hacemos la pausa y ya volvemos con Freddy Rodríguez. Por aquí, buenas tardes, Vladimir. ¿Qué opinas del llamado que te hizo el presidente Maduro ayer para que se fuese al lado de él? Que interprete mi silencio. ¿Puedo hablar de eso? ¿Puedo hablar de ese tema? Demagogia o ignorancia, no sé qué es peor. La banca privada no da crédito por el tema del anclaje. Venezuela no solo necesita microempresarios, necesita la reactivación de la empresa, dice Dani Piar. Bueno, a Dani Piar le digo que yo voy a ser alcalde de Guarena y que mi rol en el tema económico tiene que ver con el emprendimiento de los guaraneros y de las guaraneras. Y habría que preguntarle a los guaraneros si están de acuerdo con el emprendimiento, con que se financien sus actividades económicas. Carmen Castro, más y más de lo mismo. Promesas más y bien entre todos los candidatos y cuando se monta se les olvida el discurso y todo se distorsiona. ¿Hasta cuándo? Esperemos que el pueblo reaccione ante tanta demagogia. Por Dios. Dice por aquí Carmen Castro. Carlos Pulgarín, Freddy Rodríguez, un guaranero para Guarena, revolucionario cabal. Andrés Bello te dice por aquí, le da mucha risa lo que dijiste tú. Dice, ellos van a revisar los guisos de las gasolinas de los guardias y de los propietarios de las bombas. Sí, claro. Y entonces se ríe. Qué chiste, dice, ¿no? Bueno, por supuesto que lo vamos a hacer. ¿Tú admites que hay mafias allí que están...? Bueno, se pueden dar tergiversaciones. Recuerda que las bombas son en parte manejadas por un sector privado que no depende de nosotros. Pero hay funcionarios militares en casi que todas las bombas. Más que todo en Guarenas hay funcionarios policiales. Deberíamos revisar eso a fondo. Lo vamos a revisar. Lo que sí nosotros le garantizamos al pueblo de Guarena es que va a haber una gestión transparente en el manejo de la bomba. Y también nosotros estamos con fe, con plena conciencia de que esto es una situación transitoria que se va a resolver en la misma medida que nuestras plantas puedan producir la gasolina, que es lo que estamos nosotros buscando como solución de fondo al problema de la gasolina. Elio Durán. Buenas tardes, Blay, me pregunta el candidato... Bueno, no, eso no va a preguntar eso. Son temas personales que no competen a esta entrevista. Yo creo que si nos vamos a hacer, estamos evaluando, etcétera, defiende toda la gestión de Héctor Rodríguez como si fuera muy eficiente y los delincuentes en la vía colocando a Miguelito y los secuestros y robos en la vía. Bueno, yo quiero desarrollar un punto muy importante con esto, Blay, yo fui alcalde en la época de Enrique Caprile Radocchi y éramos el estado número uno en homicidios y secuestros. Hoy por hoy, en nuestro estado, Miranda, los índices de homicidios han disminuido al mínimo histórico. En ocasiones tenemos dos secuestros al mes, cuando nosotros teníamos un promedio de más de 100 secuestros. Es decir, no reconocer egoístamente que Héctor Rodríguez ha desaparecido prácticamente la delincuencia en el estado de una injusticia y a fin de cuentas son buenas noticias para los virandinos. Yo creo que es importante, es necesario que nosotros analicemos esto porque muchas familias se enlutaron producto de la violencia que incluso en ocasiones era propiciada por el mismo gobernador o el exgobernador Enrique Caprile. Las manifestaciones, degollados en la California, hubo un degollado, no podemos olvidarnos de esos aspectos, de esos elementos bajo su responsabilidad como gobernador. Nosotros hemos convivido cuatro años de paz y hemos tenido el apoyo para el tema de la pandemia de un gobernador que ha dado un respaldo en una coyuntura importante. Eso, por supuesto, que la problemática económica reconocida a nivel mundial por las grandes, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional que pudo decir que había recesión en el mundo. Obviamente que nos afectó a nosotros. ¿Qué pasó con el metro de Guarena? ¿Eso fue en las sanciones? Bueno, te tengo una buena noticia. ¿Hubo corrupción? No, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se ha demorado que uno pasa por allá y está esa especie de elefante blanco? Es muy bueno que pasará, Oscar. La obra del metro fue reactivada. Los proyectistas están revisando todo lo que dejó Odebrecht. Que debo declarar algo importante. A Odebrecht la sacamos nosotros. A Odebrecht la sacó el presidente Nicolás Maduro. Odebrecht fue investigada por el gobierno nacional y determinaron que el contrato tenía vicio. Ahora, fíjate. Que por tal motivo debíamos salir de Odebrecht. Supuestamente esa empresa, supuestamente no, de acuerdo a las investigaciones en varios países del mundo, Odebrecht le habría mojado la mano a mucha gente en América Latina. Aquí en Venezuela no hubo mojada de manos. Y en Guarena ahí no hubo mojada de manos. Bueno, mira, aquí se hizo una investigación a nivel internacional. Y aquí, bueno, hubo muchos presidentes que salieron salpicados por esa situación. En Venezuela yo quisiera ver los elementos probatorios que vinculan a nuestros actores políticos, a nuestra cúpula política con Odebrecht. Los que sacamos de Odebrecht fuimos nosotros, a diferencia de otros países que se aperturaron investigaciones por parte de la oposición. La oposición nos ha presentado un papel, un documento donde nos vincule con las cuaymas, o con las coimas, con... Con las coimas. Con las coimas, disculpa. No con las cuaymas, con las coimas. Pero lo que te debo... Te metas con la cuayma, vale. No, no, con la cuayma. La cuayma es... Hay que respetarla. La cuayma es un baluarte nacional. Pero debo decirte lo siguiente. Yo quiero que la colectividad sepa que Odebrecht la sacó el gobierno nacional. La sacó Nicolás Maduro. ¿En cuánto tiempo va a estar el metro? ¿En cuánto tiempo va a estar el metro? Bueno, mira, ahorita estoy muy emocionado porque esa construcción va a generar más de 5.000 empleos en la zona. Y obviamente que eso va a reactivar económicamente el eje Guarena-Guatiri. Ellos están en fase de revisión del proyecto. El presidente dio un aporte importante en euros, millones de euros, con la finalidad de que pudiéramos revisar con los proyectistas cómo va a ser ese tren, lo que dejó la empresa Odebrecht y lo que nosotros vamos a corregir en el transcurso de lo que es el desarrollo de la obra del metro. El ingreso del personal, bueno, prudencialmente el mismo presidente, a través de los ministros correspondientes, irá indicando lo que corresponde al inicio de las construcciones. Pero ya está en la fase de revisión de los proyectos. Nosotros tuvimos un encuentro con sus autoridades y nos sentimos sumamente motivados. Porque eso va...